El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos de nuevo para hablar sobre temas que nos interesan como padres, como cuidadores, como abuelos, tíos, simplemente como vecinos de niños, como personas que compartimos con los pequeños. Hoy con un tema también muy especial, Bonnie, ¿la alúo primero o la alúo después? No, la alúo primero, ya la alúe, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo así? No, es que pensaba decir una cosa antes de saludarla, pero no me arrepente, te la digo después de saludarla, salude primero, salude primero. Bueno, hola, Leo, hola a todos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, una vez más se va acabando la semana, último día de este mes, prácticamente cuando volvamos a tener un 31 será Halloween. Imagina usted. Y eso ya llega a Halloween y lo que sigue el próximo 31 ya es el final de año. Así es, se acabó este año y no se hizo nada. Así se las pongo, nos quedan dos 31. Pero bueno. Aquí estamos de nuevo, antes de que eso ocurra hay que ir paso a paso y eso es lo que hacemos aquí todas las tardes. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias a Tejiendo Hogares, particularmente en este programa le damos las gracias por adoptarnos. Así es, hay embarazos que duran mucho más de nueve meses, hasta años, y llegan bebés que crecen, que nacen de la barriga de una mamá, pero que crecen felizmente en el corazón de otra. Muchos de nosotros nos pasamos la vida buscando el amor verdadero, muchas personas, pero a muchos ese amor verdadero les llega de bebés muy pequeñitos en el corazón y en el amor de una madre adoptante. Llegan más rápido antes de tiempo, igual para la mamá. Ha de ser un proceso duro, la espera, ¿no? Si esos nueve meses a mí me aporrearon, calcule, pues ahora lo que usted dice, que hay embarazos que no duran eso, sino muchísimo más. Aquí ya hemos tenido algunos programas sobre la adopción, pero la mirada siempre es diferente. Es un tema que conmueve mucho, que nos piden mucho, sobre el cual hay mucho que abordar. La primera vez fue algo muy general, la segunda vez lo hicimos desde los hijos, para los hijos, ¿qué significa? Tuvimos aquí un par de personas que fueron adoptadas y contaron su experiencia, y hoy lo haremos desde la madre. ¿Qué significa para una madre? ¿Cómo vive en el proceso? ¿Cómo es esa espera? ¿Qué tanto se preparan realmente para esto? ¿En qué momento toman la decisión de hacerlo? ¿Y cómo es esa toma de decisión? ¿Qué es lo mejor de este proceso, pero qué también puede ser lo más difícil? ¿Por qué se da el látigo? Por ejemplo, quizá por haberse perdido parte de la infancia, pues entender lo que siente una madre que decide tomar la decisión de adoptar, es nuestra postura hoy frente al tema de la adopción. Y de una vez les anuncio que dentro de más o menos una semana larga, dos semanas más bien, porque esta no se ha acabado, vamos a estar aquí de nuevo promoviendo un tema muy bonito también que tiene que ver con la adopción, y es la adopción de niños con características especiales o de difícil adopción. Hay un evento, habrá un evento en la ciudad y queremos difundirlo, entonces tendremos como dos programas de adopción prácticamente muy pronto, pero es por eso, porque se aproxima un evento al que queremos dedicarle toda nuestra atención y porque hoy queremos concentrarlos en las madres como tal, tomar esa decisión de adoptar. La línea está abierta, 268-6033, si ha tenido una experiencia como madre adoptante, compártanos su experiencia, si tiene inquietudes, si está en este momento con la idea de ser mamá adoptante, de ser padres adoptantes, este es el programa para ustedes. Yo tengo la idea, yo tengo la idea. Tener la idea, sí. Tengo la idea, pero no me alcanza el sueldo. Yo quisiera, lo tengo clarísimo, me encantaría ser una madre adoptante, pero ahora no, mono, no hay con qué. Pero sí, qué tanto afecta o hay que tener en cuenta esa parte económica, todos pensamos en eso. Lo cierto es que cuando estamos en pareja o cuando decidimos meternos en este camino de ser papás, de ponernos como destino ese, pues hay muchas formas de llegar a hacerlo. A veces los hijos biológicos no son la posibilidad que la vida tiene para nosotros, pero hay otro camino, hay otro viaje, hay otra ruta. Y a veces los mismos hijos biológicos no llegan como los estábamos esperando. Llegamos a otro lado, nos sorprenden con cosas a veces más maravillosas de las que habíamos planeado. Y aquí está esta historia para que nos conectemos desde la emoción, el corazón. Hermoso video para conectarnos, como decía Moni, desde el corazón. Yo creo que en la adopción el destino sigue siendo el mismo la maternidad, pero nos cambian los compañeros de viaje. Y resulta siendo una agradable, agradabilísima sorpresa. Así es, pues como les contamos el enfoque al comienzo, queremos conocer las visiones de la madre, los procesos, las emociones, los estados por los que se pasa cuando uno decide ser una madre adoptante. Para eso, empezamos con nuestra vida real. Está con nosotros Carolina Zapata. Carolina, bienvenida paso a paso. Adelante, siéntate por favor. Adelante, siéntate por mamá de Victoria y Miguel. ¿Qué edades tienen Victoria y Miguel? Victoria tiene cuatro años y medio y Miguel tiene un año y medio. Ok, ¿cómo es tu historia con el tema de la adopción? Todo tuyo es tu espacio. Nuestra historia es muy sencilla. Nosotros empezamos como cualquier pareja. Muy sencilla contándola hoy, no creo que sea. Ah, sí, no, no. Digamos que para resumirla, nosotros somos una pareja que hoy tenemos 13 años de casados. Y cuando llevamos cinco años de casados dijimos, bueno, listo. Ya es hora. Ya es hora. Porque antes que no, que el viaje, que el apartamento, que la cosa, que esto, que aquello, ¿cierto? Entonces decidimos empezar y empezamos. Y entonces justo uno, donde el ginecólogo le dice, hágase la cosa, la chequeo, todo está muy bien. Y empiece, como dice. Haga la tarea. Haga la tarea. Y empieza uno a hacer la tarea y nada, y nada, y nada, y nada. Entonces empieza como la angustia, pues en el caso de nosotros hicimos todo, pues recorrimos como todo ese camino. No, pero tapo, 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 tapo. Sí. Hicimos todo, ¿no? ¿Al cuánto tiempo empezaron a preocuparse? ¿Qué pasa? ¿Qué les dijo el ginecólogo? Si no han quedado en, qué sé yo, seis meses, un año, bueno. Sí. Eso no cuajado. Exacto. Hay que buscar otra opción. No, ellos nos decían, mire, si en seis meses no ha pasado nada, viene. Entonces no pasó nada y fuimos. Entonces nos dijeron no. Entonces ahora vamos a hacer unos chequeos un poco más avanzados. Un poco más avanzados. Entonces nos hicieron los chequeos, pues los generales dijeron no. ¿A ambos? A ambos, sí, claro, porque obviamente hay que empezar a descartar tanto la infertilidad masculina como la femenina. Entonces mi esposo pues como un espermograma y a mí pues como todos los chequeos de ecografías y ese tipo de cosas. Y en principio nos dijeron las cosas, están bien, no vemos nada pues complicado en el tema. Esperemos un año. Si al año ustedes no han quedado en embarazo, entran en un, bueno, yo ya no sé esas estadísticas. El caso es que cuando a uno le dicen y eso se le vuelve a uno como una bruma, porque a uno en un centro de fertilidad le dicen, si al año no ha quedado embarazado, usted ya entra en una estadística de infertilidad. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pues no entiendo si yo, pues si hay gente que queda en embarazo a los dos años, al año y medio, pues porque yo voy a ser como, o nosotros vamos a ser esa pareja que no va a quedar en embarazo. Entonces uno se va y listo y espera. Cuando llega el año, nada. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Entonces vuelve donde el ginecólogo, donde el tanto. Ya el ginecólogo general te dice, no, vete para los centros de fertilidad. Entonces pues efectivamente los centros de fertilidad ya cuando tú llevas un año, te dicen, bueno, no, ya toca empezar métodos de fertilidad. Reproducción asistida. Reproducción asistida. Y eso tiene como unos pasos, ¿cierto? Entonces lo primero son... Se empieza como desde lo más básico. Desde lo más básico hasta lo... Se va aumentando el nivel. Se va aumentando el nivel. En el caso nuestro... ¿Y el precio? También, todo. Se va aumentando. Todo, todo, todo. Todos tenemos que vivir de algo, entonces esto también es una profesión. Entonces, pues en el caso nuestro, nosotros nos hicimos dos fertilizaciones, no in vitro, sino que son como simplemente depurar como las cosas y hacer como una reproducción asistida, no dio resultado. Y en ese momento ya sí la angustia es impresionante. O sea, ya uno como mujer ya se siente supremamente angustiado. O sea, eso ya no es pues como que uno dice, ay, esperemos a ver qué pasa, si en este mes, si en este mes. No, cuando tú ya vas a un centro de fertilidad y te haces un procedimiento, así sea el más sencillo, tú siempre tienes una expectativa de que eso vaya a resultado. Y nosotros llegamos hasta el punto de la fertilización in vitro. O sea, cumplieron todo, todo, todo. Cumplimos todo. ¿Cómo es el protocolo? Sí, el ciclo, el... El proceso. Todo el proceso. Pero cuando nosotros llegamos como fuimos a un centro pues aquí de la ciudad, porque también uno empieza, ¿hay cuántos centros de fertilidad? Entonces son uno, dos, tres, entonces uno al uno, al dos y al tres. Pues uno ya empieza a recorrer... A tener todas las opiniones posibles. A tener todas las opiniones posibles. Entonces, cuando fuimos al segundo, el ginecólogo en su momento me dijo, usted tiene 0.0001% de quedar embarazada, de manera natural. Entonces yo dije, ay, Dios mío, pues sí, yo sé. Pues pero... Por eso estoy aquí. Pues por eso estoy aquí, pero 0, 0, 0, pues o sea, 0, pues mejor dicho usted es infértil. Entonces yo le decía, pero ¿cómo si todo el mundo me dice que no pasa nada? O sea, que finalmente no hay nada horrible que lo impidiera. Entonces, bueno, ese día llanto, horrible, psico. Yo también estuve un tiempo... Una ayuda profesional. Donde una profesional para que nos... Pues o para que me ayudara como a aceptar que yo no iba a ser madre biológica, pues. ¿Tu esposo? Mi esposo era como más tranquilo. Mi esposo era pues como tranquila. Nosotros nos queremos mucho. Si no tenemos hijos no hay problema. Yo te quiero. Seguimos viviendo que vivimos muy rico. Y yo le decía, no, yo quiero ser mamá. Y pues, mejor dicho, como sea. Entonces ese día, pues que nos dijeron lo del 0.001, yo le dije a mi esposo, ¿por qué no pensamos en la adopción? Entonces él me dijo, no, 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 adopción no. Me da miedo, bueno, todos los temores que surgen en ese momento. Entonces, bueno, pasaron los días, una época como muy triste, pues como pareja, ¿cierto? Porque es como aceptar esa situación. Un duelo. Es un duelo, sí, es un duelo. Y entonces era como enero y mi esposo estaba pues en su trabajo y un papá, que también es papá por adopción, se le acercó a su oficina, porque sí, porque era enero y porque en enero la gente no trabaja mucho, pues. Entonces le dijo, entonces mi esposo le dijo, ven, yo quiero que conversemos. Entonces él ya le contó como toda su experiencia y mi esposo llegó ese día a la casa y me dijo, te tengo una noticia, una sorpresa y un regalo. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es todo eso? Me dijo, vamos a adoptar. Pero lo primero que vamos a hacer es hacernos una fertilización in vitro. Y si eso no nos da resulta, vamos a hacer las dos cosas al tiempo, o sea, vamos a hacer. Vamos a iniciar el proceso de adopción. Iniciamos el proceso de adopción y nos hacemos una fertilización in vitro. Yo le dije, listo, ya, yo dije, no, ya, coroné, o sea, o por aquí o por allí, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos a hacerlo todo, todo, la fertilización in vitro no dio resultado. Inclusive en la fertilización nos decían, si quiere que tiene cuatro embriones, le pongo los cuatro, le pongo dos y le dejo dos. Los cuatro. O sea, nosotros dijimos, no, ¿es ahora o nunca? O sea, yo, nosotros no vamos a dejar, pues, por decir, hijos por ahí tirados, no. O sea, no. Y si no se da, no se da. Pero ya empezamos el proceso de adopción. Se jugaron todas las cartas ahí, vamos a ver cómo termina esta historia, Mori. Porque en la línea está Sonia, mamá de Jerónimo. Sonia, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Sonia, ¿qué nos quieres contar o preguntar a propósito de nuestro tema hoy? Pues no, básicamente, pues, quiero como contarles. Ahorita, pues, que vi en Instagram como el videito de que se trataba el tema, os emocioné bastante. Porque es un tema que está, pues, totalmente relacionado con nuestra familia, ¿cierto? Yo tengo 10 sobrinos y de esos 10, 2 son del corazón y 8 de sangre, ¿cierto? Y, pues, yo quiero, como contáramos de experiencia, que la adopción es algo maravilloso realmente. Y nosotros, pues, para nosotros como familia ha sido un proceso bastante bonito. Hemos vivido, pues, con mi hermana y todo. Y nos parece, o sea, inicialmente, pues, la institución con la que ella hizo el proceso, pues, es una institución que trata, pues, como de asimilarlo mucho al embarazo. Entonces, como que tratan de que el proceso dure más o menos nueve meses. Pues, no siempre va a durar nueve meses. Algunas veces puede durar menos, otras veces puede durar más. Pero es muy bonito, pues, como hacen que se diga todo ese proceso como si fuera, pues, un embarazo real. Y, además, algo que también nos impacta demasiado es que ellos buscan que hayan similitudes físicas entre el bebé y los padres. Y lo que son, pues, mis sobrinitos son súper parecidos a los papás. Entonces, uno se queda como impresionado. Y, pues, ya como para terminar, algo que también es muy especial es que nosotros recordamos que ellos fueron adoptados en momentos en que hay programas como este o como que algo se lo recuerde. Pero uno nunca dice el sobrinito es el adoptado, sino que es el sobrino, es el sobrino normal. O sea, como el 8 y como todo. Entonces, de verdad, no, súper conectadísima con este programa acá, súper atenta también. Ya le dije a mi hermana para que se lo viera. ¿Qué hay en Sonia? Sonia, me hizo dar escalofrío. Qué historia tan bonita. Yo no voy a decir que no los hay, seguramente, pero yo no conozco una historia como de alguien que haya adoptado y no haya tenido una bonita experiencia. Seguramente las habrá. Pero yo no la conozco. Pero regularmente son insertados muy felices. Entonces, la gente suele ser muy agradecida, ellos y los niños. Pero bueno, retomemos. Entonces, la historia no funcionó, el in vitro y quedaba solamente la opción de adoptar. Sí, quedó solamente la adopción. Que ya habían iniciado el proceso. Sí, ya habíamos iniciado el proceso. En ese momento, pues en Colombia, el proceso de adopción estaba, bueno, estaba, porque ya estábamos superando en crisis, entonces era peor. Porque entonces uno empezaba el proceso y le decían, no, eso está súper difícil, eso es súper lento. Salió por allá una sentencia que hay que buscar hasta el sexto grado de consanguinidad. Entonces nosotros decíamos, ay, bueno, no, pero empecemos. Y empezamos, nosotros lo hicimos a través de una casa de adopción. ¿Y cómo se vivió antes ese momento entre, pues definitivamente no pude ser mamá biológica, es muy triste, es duro, generalmente las mujeres se meten en una depresión profunda. Bueno, llevan varios meses, incluso cada que les viene la menstruación llorando, porque es una soledad y una decepción como de uno mismo, me imagino yo, a pasar de ese estado a otro de absoluta ilusión. La menstruación a la ilusión. Sí, digamos que eso es un proceso que es largo, es largo. O sea, yo hoy ya como que lo miro hacia atrás y es un... Y vengo a un programa y digo, mi historia es muy sencilla. Exacto, y vengo a un programa y digo que mi historia fue muy sencilla, pero en el momento sí, mucho ya, yo lloré muchísimo. Mi familia pues también era como, pero ¿qué vamos a hacer con esta mucha? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué hacemos con ella? Yo acudí a una profesional porque yo estaba, yo no estaba deprimida, pero sí estaba muy triste. O sea, yo no sé, pues, yo creo que yo no alcancé los... No toqué fondo. No toqué los límites de la depresión, pero sí estuve muy triste. Entonces, además porque también me cuestionaba si ya era como una... pues, como algo que... como un capricho, ¿cierto? Por llevarme el punto. Sí, como por llevarme el punto. O sea, yo decía, bueno, yo sí quiero ser mamá o yo puedo hacer mi vida sin ser mamá, ¿cierto? O sea, y tengo que agradecer todo lo que tengo y al final, pues, como que no, no estoy siendo feliz porque no me está pasando lo que yo quiero. Entonces, también es un poquito como de ego, ¿cierto? Yo creo que, bueno, yo no soy psicóloga ni nada de eso, pero creo que eso ataca como el ego total. Pues, porque vos vas, pues, yo trabajo, mi oficina es en el centro y entonces yo, pues, caminaba por las calles del centro y yo veía todas las mujeres embarazadas. Además, no crean que se vuelve el trabajo, está en licencia de maternidad. Sí, estoy en licencia. Además. Sí, además. Entonces, yo, yo veía, entonces, pues, y uno piensa, ay, pero ¿por qué ella sí? Y uno, y yo la miraba, yo decía, pero pues, ella sí tiene con qué, pues, con qué mantener ese hijo y yo qué quiero, qué puedo, que no sé qué. Claro, uno siempre... Sí, ¿me entiendes? La paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno, por ejemplo, las amigas, estoy embarazada y uno dice, gracias, felicitaciones. Bueno, es que rico, pero por dentro te morías, yo me moría de la rabia. Pues, sí. Completamente entendido. Pues, el sobrino, el primo, la prima, y entonces uno, y uno como, ay, tú nada, no, nada, no, yo nada, 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 no, no he podido, no, estoy en esto. Entonces, digamos que con la psicóloga fuimos trabajando el tema del ego y de la aceptación, ¿cierto? El ego, pues, de que las cosas no siempre suceden como tú quieres, en el tiempo que tú quieres, y que tienes que aceptar, pues, una realidad que es tuya, ¿cierto? Luego de esa aceptación, pues, digamos que ya yo me sentía como medianamente preparada para iniciar el proceso, pero el proceso también es un proceso que te cuestiona muchísimo, ¿cierto? Eso no es, pues, que tú vas, entregas unos papeles y al otro día te entregan el niño o la niña, no. Es un proceso que tiene un seguimiento y que te analizan a ti y a tu pareja desde todos los puntos de vista, desde el psicológico, desde el económico, desde el social, desde lo físico. O sea, tú tienes que ser una persona idónea para adoptar, porque si hay un niño que viene de unas condiciones que no fueron favorables, pues, digamos que el ICBF debe garantizar que por lo menos va a llegar a una situación, digamos, mejor de la que estaba. Y que los padres que va a tener son padres idóneos para hacerlo. Entonces, digamos que en ese proceso también pasan muchas cosas, porque hay momentos en los que, pues, te cuestionan y te dicen, me parece que no estás preparada para adoptar, y uno dice, pero por Dios, entonces, si ya se me cerraron todas las otras puertas, esa también se va, pues, como empezar a cerrar, pero yo pienso que eso hace parte también como de prepararte tú para recibir, digamos, apropiadamente ese hijo que te va a llegar. ¿Cuánto tiempo pasó? Un año y ocho meses, con Victoria, pues, que es mi primera hija, transcurrieron un año y ocho meses, y nosotros tenemos una serie de talleres, una serie de conferencias, charlas, y obviamente una serie de estudios, ¿cierto? Hay un momento en el que tú ya quedas como idóneo y entras a una lista de espera. El curso prenatal de adopción. Exacto, el curso prenatal de adopción, preadopción, que es un, pues, es extenso, digamos que, para lo que uno quisiera, uno quisiera, por lo que decía, uno quisiera que al otro día usted sea, voy a adoptar y al otro día le entreguen su hijo. No, es un proceso que se puede tardar entre cuatro o cinco meses. ¿Cómo le dan a uno la noticia? La noticia. ¿O en tu caso, cómo fue? Bueno, no, en el caso de nosotros, nosotros ya llevábamos en lista de espera, con Victoria llevábamos como diez meses en lista de espera. ¿Y lo llama cada mes igual que el periodo? No, por eso, no, se llama y le dicen, chao, pues, a ver, nosotros aquí estamos muy embalados con tanto niño, con tanto proceso, porque... No, no insisten, no acoso. Porque antes de tomar la decisión de adoptar, uno es que no me llegue, que no me llegue, que no me llegue, pero uno abre la toma, que llegue, que llegue, que llegue. Claro, sí, sí, exacto. Exactamente, entonces, no, y uno se forma, o sea, uno dice, vea, vaya a la casita, pues nosotros, la casita de Nicolás fue el lugar donde nosotros adoptamos, hicimos todo el proceso. Entonces, ¿quién va? Usted trabaja en la casita de Nicolás Y vea, ya hay un bebé parecido a mí Y vea Me encarnito que estén ahí esperándome Sí, 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 entonces Pero hay un momento en el que tú tienes que llenarte de paciencia Y decir, bueno, yo sé que esto es Y hay algo muy bonito que digamos que la psicóloga de la casita Nos decía y es Mire, esto es un proceso lento, pero seguro ¿Cierto? Aquí, yo lo único que te garantizo es que tú vas a ser mamá Yo no sé cuándo, pero lo vas a hacer ¿Cierto? Entonces... Sí, eso da tranquilidad Eso da tranquilidad y pues ya tú empiezas a vivir tu vida Y por ejemplo, en esa espera que nosotros estuvimos con Victoria Yo un día decidí como vivirla como una mamá biológica Es decir, hay muchas mamás que van, compran cositas Pues no, todas no, pues todas las mamás Sabiendo qué van a tener Van, compran cosas Mandan a traer, arreglan un cuarto Entonces yo un día dije, yo no soy diferente Yo también voy a ser mamá Yo no sé cuándo, pero voy a hacerlo ¿Cierto? Entonces yo también compré Yo también pasé por los almacenes Y compraba Y yo decía, bueno Ay, si no, lo regalo Pues si no, me sirve para un regalo Amarillo Amarillo Rosado, verde, todo Pero se vive la misma ansiedad y la misma intensidad Sí, sí, lo que pasa es que sí es diferente Porque pues digamos tú estás En el caso mío, yo estaba sentada en mi oficina Trabajando con mi día a día Y me llamó mi esposo y me dijo Carolina, ya tenemos una asignación ¿No qué hace? No, nada, yo paré todo Es que las contracciones le avisan al menos Pero no, es que ya nació Sí, ya está aquí Sí, no, eso fue pues digamos que Yo sí recuerdo que yo estaba pues como en mi escritorio trabajando Y yo lo único que dije yo No, no lo puedo creer ¿Cuántos meses tiene? Entonces cuando yo dije ¿Cuántos meses tiene? Todo el mundo en la oficina gritó Ay, a Carolina le van a entregar el bebé Entonces todo el mundo era encima Eso es la oficina parió Todo el mundo decía no ¿Caro estaban en un rango de qué edades estaban esperando? Nosotros estábamos en un rango Sí, los lineamientos del ICF han cambiado mucho En la primera adopción nosotros estábamos en un rango de 0 a 2 A 3 A 3 Y ahora estábamos en un rango de 0 a 5 ¿Y Victoria llegó de cuánto? De 8 meses Muy chiquita Sí, llegó chiqui, sí, ella muy linda Pues digamos que en ese momento Inclusive nosotros estábamos muy preparados Pero cuando ya a ti te dicen Listo, es una niña de 8 meses Que pesa tanto, mide tanto Y le gusta comer tomate Entonces uno dice Que uno reinicia el sistema Sí, entonces tú dices Voy a salir A comprar tomates Ya tú sales a comprar y a hacer las cosas ¿Y cuánto pasó desde esa llamada hasta que la conocieron? Pasaron 8 días ¡Ay, mucho! Mucho, sí Yo dormí Mi jefe me dijo Váyase de aquí Que usted es una persona completamente Absolutamente improductiva Váyase Yo me fui Yo ya me puse a organizar Y por más que organice en 8 días Ya la revolución era tal Que pues yo o hablaba por teléfono O iba y compraba Victoria llegó Y seguía todo muy desorganizado O sea Pero no, no, no ¿Cómo que llegó Victoria? ¿Cómo fue su encuentro? No, el encuentro es algo muy lindo Es un momento que pues Yo ni siquiera lo recuerdo O sea, lo recuerdo porque veo fotos Sí, nosotros sí nos llevamos un paparazzi Pues más o menos A que registrar a todo ese momento Pues no, entonces ya Uno cuadra como el día de la entrega Y ese día pues es una ansiedad total Pues vas a conocer Obviamente que dentro del Dentro del La cesárea La cesárea Eso Tú ya conoces una foto Antes Pues digamos que el proceso como está actualmente A ti te entregan como una Como una historia O lo que se sabe De los antecedentes Pues del pasado De ese niño O pues de dónde proviene Por decirlo así De lo que se sabe Y te entregan una foto Nosotros vimos esa foto Y hay que confesar A nosotros Pues yo cuando vi esa foto Yo dije No sé Pues esta no era la niña de mis De mis sueños De mis sueños Sí me entiendes Porque tú siempre tienes un hijo En el imaginario Claro Yo decía pues Pues como que sí Pues como que Está como muy sanita Pues pero Y mi esposo me decía Pero mira Leamos Mira que es alegre Pues porque te escriben Como es ese bebé Y ya pues o sea Cuando uno tiene ese expediente En la mano Cuando tienes esa foto Uno nunca va a decir que no O sea pues yo no creo Pues de pronto Se han ocurrido casos Pero digamos que uno ya está Ahí como listo ¿Sí me entiendes? Ya lo que uno quiere Es ir a cargarla A tocarla A conocerla Y a ser su mamá Entonces ya llega pues Como el día de la entrega Y pues como les digo Yo no me acuerdo Porque la adrenalina Era tal que No O sea yo recuerdo Que lloré Que la cargué Y yo como que me la Me la dejé para mí ¿Te la agaste? Sí No se la entregué a nadie Yo no se la entregué a nadie Claro Nos cogió horrible la noche Tenemos aquí a la experta Esperando Tenemos un montón de preguntas Pero pues para no dejar así la historia ¿Cómo han pasado estos cuatro años Que ya tienes junto a Victoria? Nosotros somos unos papás Comunicorrientes Pues que nos ponemos bravos Que es la niña de tus sueños Es la niña Sí Es la niña de mis sueños Mi esposo y yo La habíamos dormida Y decimos Nunca jamás La habríamos hecho tan linda Pues o sea yo la veo divina La veo divina La veo Sí Y ya ella es lo que nosotros Hemos hecho de ella ¿Cierto? Ella camina como nosotros Habla como nosotros Pues sí Ella es nuestra hija Y tiene un hermanito Y tiene un hermanito Y acabo de llegar Por eso está en licencia De maternidad Que acabo de llegar Que es una de las cosas Que han cambiado Licencia de maternidad Para madres Llegó hace tres meses Gracias a Dios Miguel Sí, Miguel ¿Cuánto esperamos a Miguel? A Miguel lo esperamos Muy poquito Sí, Miguel Sí fue mucho más rápido Claro, porque ya estaban aptos De una vez entrado No, es un proceso O vuelven y empiezan Es un proceso exactamente igual Es un proceso exactamente igual Sino que Miguel estaba ahí Esperándonos también Digamos que ¿Cuánto tardó? Tardó un año Realmente pues fue muy poquito Miguel fue muy poquito Con Miguel Sí que me cogieron fuera de base Porque yo Pues nosotros dijimos Listo Vamos para el segundo Nosotros ya anulamos Toda posibilidad De ser papás biológicos Es decir, nosotros Pues o sea Si Ah, que querés un segundo hijo Veníamos nosotros Para un centro de fertilidad Porque pues puede pasar No, o sea Ya nosotros somos tan felices Siendo papás Por esta forma Que Que no queremos O sea Cero Nosotros nos vamos nuevamente Con la adopción Y Y con Miguel fue muy rápido ¿Y estos tres meses? Estos tres meses han sido deliciosos Deliciosos Porque hemos compartido Victoria pues también ha tenido Nuevamente la oportunidad De tener a su mamá en la casa Miguel Y la adaptación Obviamente es diferente Miguel fue un niño Que llegó más grande Un niño que llegó De un año y medio Es un niño que ya camina Que ya tenía una historia Más larguita De estar solito Pues por decirlo así También digamos Que genera un poquito de toma Porque no es lo mismo Tener un bebé Al que tú O sea En el que el apego Se hace de una forma Más fácil A un niño que pronto ya Tiene una edad Un poquito más Más avanzada Miguel pues Para dejarse apapachar Apenas se está dejando Apapachar O sea yo soy Lo cojo Y él es como Todavía no Pero ha sido Muy bonito Sí Claro mil gracias Por compartirnos la historia Yo quisiera que te quedaras aquí Tengo diez mil preguntas Todavía Mil cosas que saber Pero Nos está esperando La experta Que también es vida real Ha pasado por lo mismo Y se ha vuelto Toda una experta en el tema Y nos va a estar acompañando Muchas gracias Saludes a Victoria Miguel Qué dicha que se tienen Y qué dicha que los tienen Sí Gracias a Dios Así una bendición Para todos Muchísimas gracias Vamos a un corte A la pausa Muy cortica Con el dato Y ya regresamos En paso a paso Debes saber que Por supuesto El proceso que lleva La adopción No es como el embarazo Que es una espera Mucho más dulce En la que puedes tener Contacto físico Con tu bebé A través de la tripa Y que además Sabes cuándo Va a llegar a término Es lo que dice Nuestro dato En paso a paso Ya regresamos Te dice mamá ¿Cuándo te va a peinar? Ay Quieta Quieta Y qué mal Dice mamá Dice Ay Mamá Mamá La mi valencia Quieta Quieta Para la peinada Y dame paciencia Nos dice Sofía Echaron el lago A la mamá Nuestro mamá Nasi De paso a paso Seguimos hablando Hoy de madres Adoptantes Y nos vamos De una vez Con nuestra experta En paso a paso Ana Isabel Moreno Llega a nuestro set Psicóloga Cognitivo-conductual Que hace parte Además de la asociación De Asocasita Familias adoptantes De la casita de Nicolás Bienvenida Ana Isabel Yo les decía También que es Vida real ¿Sí? Tienes a Mariana 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 que además Estaba en la casita de Nicolás Asumo yo Con Victoria Crecieron ese tiempo juntas Hoy son súper amigas Van al mismo colegio Y siguen su vida juntas Porque las mamás Se han hecho muy amigas De cuenta De todo este proceso Nos conocimos en el proceso Ay Es que me da una emoción Estos temas Pero bueno Ya tendremos muchos programas Para compartir estas historias Siempre a puertas abiertas Pero hoy ejerce de experta En paso a paso Como nos cogió la noche Vamos a tratar de aprovechar Al máximo el tiempo Y empecemos por ¿Cuáles son las principales razones Que llevan a una madre A la adopción? Supongo que lo más frecuente Es nuestra historia De la vida real No puedo quedar en embarazo Agote todas las posibilidades Sí Con las madres Que yo estoy acompañando Y las historias Que yo escucho Y lo que he estado comentado Es la principal causa Es la infertilidad Aunque tengo casos De personas Que están convencidas Y que inclusive Siendo fértiles Inclusive Tengo una amiga Que tienen dos hijos biológicos La primera biológica El segundo adoptado Y el tercero biológico Que podría ser yo Exacto Me asumen como una opción También la adopción Sí, total ¿Qué tan difícil Puede ser Ese proceso De aceptar finalmente Que después de haberlo intentado Todo La única opción que queda Es la adopción Vos lo mencionabas ahorita Es un duelo O sea Siempre Desde que crecimos Que estábamos pequeñas Que jugábamos al muñequero Siempre nos imaginamos Que íbamos a ser las mamás De nuestros hijos biológicos De la barriguita ¿Cierto? De la pancita Entonces empezamos Nos metíamos balones Exacto La almohada Los cogimos Y los sacábamos Bueno Entonces empezar Todo ese periplo Todo ese camino Que es desgastante Vos lo decías Desde lo económico Desde lo físico Y desde lo emocional Como que Pues tanta cosa Que estamos haciendo Y esto no funciona Y después Como todos Los temores Que hay alrededor Porque hay mucha desinformación Acerca Como del tema Entonces también Hay mitos Hay historias Y nos dejamos guiar Por eso Y no hay mucho Donde indagar Entonces al principio Hay como un recelito Como con el tema Pero se puede ir Como sacando capas Hasta que uno Ya esté convencido Hay recelo Y hay culpa También de la mamá De la pareja También De darse mucho látigo Que llama a uno De parte del hombre También puede haber Fue por mí Que tocó adaptar Tal vez yo no Yo no fui el fértil Se da mucho En las mamás Y en los padres También Eso depende De varias cosas De la personalidad De la historia De la pareja ¿Cierto? Pero sí puede ser La primera parte O sea Por mi culpa Es más Ayer estuvimos En un conversatorio Y dos parejas Me hablaron Que se amaban tanto Pero deseaban tanto Que el otro Pudiera lograr Ser papá biológico Que le decía Si usted quiere Consígase otra O consígase otro Y sea papá biológico Pues imagínate Pero cuando ya la pareja Tiene tanta comunicación Saben que es lo que quieren Van haciendo el camino Para llegar a decir Si la adopción Es una opción o no Eso emocionalmente Pues el tema De la adopción Que representa para una madre Y porque Me pregunto yo Por el proceso Escuchando la vida Real Al principio llega Claro no era La niña de mis sueños Hasta que se va Convirtiendo realmente En la niña de sus sueños Es un proceso Que tarda en asimilarse O sea Primero Es mi hija adoptada Hoy es mi hija ¿Cierto? Pero en primer lugar Ay sí La niña adoptada Llegó a la casa Esa integración Como de sentimientos Y emociones ¿Cómo se da? Inclusive te cuento Cuando llegó Mariana A nuestra casa La persona que nos ayudaba Nos decía Doña Ana Usted parece Como cuidando a una niña Pero no la mamá O sea Cuidando con mucho amor Y mucha dedicación Pero usted todavía No parece la mamá De esa niña Exacto Tanto Las familias adoptivas Todos somos adoptados O sea Yo adopto a mi esposo Mi esposo me adopta a mi Y nosotros adoptamos A nuestra hija Y nuestra hija Nos adopta a nosotros Entonces Hay un tiempo Para conocernos Tanto la niña O el niño Pues en este caso Tiene que darse un tiempo Inclusive para adaptarse A ese sitio Y a esos nuevos seres Como uno Entonces al principio Uno se siente raro Pues como Y sobre todo Que aunque hay más apertura Al tema de la adopción Las mamás adoptivas O las que nos hacemos mamás A través de la adopción Como lo menciono yo No tenemos cursos prenatales Entonces también Como fuera de base No sabemos Caro Fue la que me enseñó a mi Cómo se ponen los pañales Y que los pañales Venían por tallas Yo no tenía ni idea de eso Entonces Acostumbrarse tanta cosa Es difícil Otra cosa es que Las mamás biológicas Empiezan a hacer renuncias Desde el embarazo Ya no pueden dormir bien Ya no pueden Tomarse un traguito Se tienen que cuidar más Las mamás adoptivas Aunque estamos haciendo Un proceso mental Desde lo físico Tenemos la misma vida Pues no No nos estamos incomodando Total Es más Empezamos a planear viajes O nos metemos a estudiar O hacemos cosas Mientras que las otras Están haciendo como su camino Es una ventaja Para la pareja Está bien No les daña tanto el genio Como a la mamá En el caso De nuestra vida real Yo no Pues alcancé A preguntarle Como por esta parte Pero Es que no sé Cómo preguntarle Por el tema De la sociedad Que siempre es como La piedra en el zapato La sociedad es muy dura Juzga Señala Y usted con ese hijo Adoptado No falta el recogido Palabras duras Que tampoco Los preparan Para eso O sí Yo siento que ha cambiado Ya no estamos Como tan cerrados Y ya vos Por ejemplo Vas a meter a tu hija Al colegio Y ya hay población Adoptiva En los colegios O sea Por lo menos Los colegios Sí Obviamente De un salón de 25 Habrá una Pero por ejemplo En el colegio de Mariana En su nivel Hay tres Que las tres Hicimos el proceso juntos Pero Como en la familia Tenemos capas Que son más altas A veces No tienen mucho conocimiento Y tienen las viejas Historias Entonces Hay que trabajar mucho Una de las cosas Que tenemos que hacer nosotros Es sensibilizar a la familia Porque nosotros Nos tomamos un tiempo Pero cuando ya informamos Ellos no sabían Que estábamos en eso Ah sí Vas a adoptar Ay qué bueno Pero entonces Si empezamos a hablar del tema Los centros de adopción Nos acompañan en eso Entonces eso se va rompiendo Y la llegada De ese chico De esa chica Mata todo Pero si no va a faltar No va a faltar Por ejemplo Los papás De los amigos De nosotros Nos van a hablar De ese tema Nos toca hacer un poquito De pedagogía Como a nosotros Hay que ser un poco Comprensivos también Con los demás Pero Ana Hablabas de esa sensibilización Y lo comentaba También en nuestra vida real Uno con un hijo biológico Construye una historia Digamos desde el inicio Con un hijo adoptado La construye Pero tal vez Él ya trae Una historia previa Que llaman ¿Cierto? Porque ellos llegan Algunos llegan De ocho meses Uno de un año ¿Qué tanto pesa O debería pesar Esa historia previa Al momento de De tomar esta decisión O de enfrentarse a esto? ¿Qué tanto látigo Se da uno como mamá Al desconocer tanto Su pasado O al haber desaprovechado Aunque fuese Involuntariamente Tantos momentos Donde se supone Se construye Ese apego Día a día Paso a paso Sí, mira Ahí hay como dos aspectos Uno no es que se dé Se dé látigo Por no haber sido La madre biológica De ese hijo Ya todo eso Se asimiló Se asimiló Antes de que llegara Pero uno sí Le da cierta tristeza Que de pronto Haya pasado Por tantas cosas Y no haber podido Uno tener la oportunidad Sobre todo que Muchas veces Uno sabe que su hijo Y lo voy a hablar En mi caso Yo sé que mi hija Pasó muchos meses Sin una madre O un padre Entonces Como por el sistema Yo decía Pucha, porque no pude estar yo Hace mucho Si se sabía Que estaba en esta situación Pero el látigo No es porque Pues porque uno No haya estado ¿Cierto? Entonces ¿Qué pesa? Esa es como una De las tareas De los papás O de las mamás adoptivas Y es Que ahí Sí tenemos que reconocer Que no somos Madres biológicas Que existe una triadula O sea La madre biológica Existe Nombrémosla Como la nombremos La señora que te tuvo La madre biológica La otra mamá Lo que quieran decir Pero existe Y de ahí llegó Entonces ya de ahí Nosotras tenemos que Como cargar con eso Y expresárselo pues A nuestro hijo Y la otra es que Él o ella Movió unos recursos Para adaptarse ¿Cierto? Entonces cuando llega Ya llega Digamos lo vicio Costumbres o lo que sea Mañas que ya Exacto Mañoso Cuando llega bebé Vos lo adaptas Como a vos ¿Cierto? Pero cuando llega así Vos tenés que como Los resagios Que llaman Y la armas despacio Porque eso es la forma En como se ha podido adaptar Como vos vas a entrar A irrumpir Como en eso Entonces tenés Como lentamente Que ir moldeando Digamos que ya hemos hablado De todos los aspectos Positivos Que hacen a una madre Considerar la adopción ¿Cuáles son los negativos Y los que las hacen dudar? Los grandes temores A los que la gente Por lo general Se enfrentan Cuando Tienen Como última opción La adopción Los temores más grandes Están respecto A la genética ¿Cierto? O sea ¿De dónde viene? ¿Qué enfermedades Habrá en esa familia? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cómo se vivió El embarazo? Y eso ¿Qué repercusiones tiene En la vida física Y emocional De ese niño? Y yo sí estoy preparada Pues como para Para enfrentarme Como a eso Hay una duda Como desde lo físico Uno siempre dice Ay si mi esposo es así Por ejemplo en mi caso Mi esposo tiene ojos azules Entonces yo siempre soñé Con que qué rico Que me salga Un hijo con ojos azules Entonces renunciar A que ya el físico Es diferente Aunque se lo buscan Muy parecido a uno Además Con eso de los temores De cómo habrá sido Por ejemplo El embarazo Uno asume que son Embarazos por lo general Tristes No deseados No planeados Personas que no tienen Los recursos Y que sufrieron Todo el embarazo Y que por ejemplo Hubo consumo Durante el embarazo Bueno tantas Maldnutrición Bueno tantas cosas Que eso hace Que tu hijo Sea diferente A como volvió ¿Son temores justificados O finalmente No pasa nada? Pues yo creo Que esa es una posición Personal Y yo creo Que por eso Es interesante Hacer el proceso Porque no todos Estamos Para enfrentarnos A esto En mi caso Pues ya son injustificados O sea yo soy Absolutamente feliz Yo siento Que es una niña normal Y que cualquier cosa Que se le está presentando Yo veo a las del lado Que son madres biológicas Y tienen como lo mismo Eso iba a decir yo Tienen como lo mismo Como lo mismo Como padre biológico Y un padre adoptivo Se enfrentarán A las mismas dudas Uno también Espera que su hijo Sea el mejor Pero ninguno Está libre De que tenga una enfermedad Es una lotería Que vivimos todos Sea un hijo biológico O sea un hijo adoptivo Yo me arriesgué a decir Yo sabe que Le decía a mi esposa De que mono Puede que nosotros Hasta adoptando Mejoremos la genética Vea su casa Y es toda esta cosa La mía toda esa Lo que hasta nos va a dar Mejor La raza Los niños tienen como derecho Y los padres como deber Saber su condición Y eso en que momento se da Y como se da ese acercamiento Cada uno Es propietario De su historia Vos sos propietaria De tu historia Y mira que vos preguntás Mami mustrame fotos Del embarazo Cuando llegué En que hospital Todo Entonces yo considero Que los niños Tienen derecho A su historia Y sobre todo Que ya la adopción No es como O sea cuando dices Cada uno tiene derecho A su historia No es que los papás Tengan derecho A decidir si le cuentan o no Sino que el niño Tiene derecho A saber de donde vive Exacto O sea la verdad Exacto Mírame que antes Las mamás pues como Esto era como tan clandestino Y eso entonces Se perdía Se fue para Estados Unidos Y volvía a los 10 meses Y volvía con un bebé Ay si es de ella Cierto Pero ya La gente se entera Que estás en un proceso De adopción Entonces ¿Cómo vas a tapar Pues el sol con un dedo? Y se dio cuenta Todo el mundo Ya tenemos las redes Y si tontes ¿Quién va a ser El que algún día Le diga como algo? Eso pues como Como el riesgo que hay Y otro es Que si él entiende O ella entiende Su historia Y vos se la contás Con naturalidad Desde el principio Va a ser Algo que va Que obviamente Va a haber periodos Durante el desarrollo Que se le haga más difícil Cargarla Pero para eso Estás vos ahí Y que lo intentes Hacer de la manera Como menos pesada Aunque sea difícil La verdad Siempre era más positiva Y menos Menos dolores A menos dañina Vamos a ir a una pausa Porque hay muchas más preguntas Y mucho más que aprender Sobre este tema Rapidito Ya volvemos en paso a paso Violeta, Mario Andrés Mariana, Juan Pablo Juan Andrés Que me faltó Muchos, muchos Hay muchos de Mamarazzi Hoy de nuestro paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para seguir viendo Nuestras bellezas Nuestros hijos Nuestros pequeños En paso a paso Es que nos quedamos Aquí en el corte Este tema Es muy apasionante Debatiendo sobre Bueno, cómo contarles Si debo ser yo Cuándo es el momento Las de ustedes No olvide preguntarle Pero ya saben Ya les contaron Cómo fue ese momento Dentro de los talleres Que te hacen Te preparan Entonces te hablan De etapas del desarrollo Y nos hacen como Idear estrategias Para contarles De acuerdo a cada etapa Yo siempre digo Que hablar de este tema Es como hablar de sexualidad O sea, es Paso a paso ¿Cierto? Es cada cosa A su vez En mi caso También hay que ver Como la personalidad Caro y yo Empezamos a hablar Y ella me dice Que son esas preguntas Que te hace Mariana A mí no me pregunta Eso Victoria Entonces yo tengo Que ir más rápido Que Carolina Por ejemplo Yo primero Empecé con el cuento De que ella era Hija del corazón Y que los otros niños Eran de la barriguita Otra cosa Otra cosa que yo Hago ahí Como un paréntesis Sugiero Es que tengas Una comunidad De familias adoptantes Para que las niñas O los niños Tengan un referente Entonces nosotros No se sientan Como bichos raros Exacto Hicimos como una barrita Entonces mira Tu primita Es hija de la barriguita Y mira que Victoria Es hija del corazón Entonces así No se siente Como que es la única Ya después Nosotros Después de hacer El proceso de adopción Y ya teniéndolo Podíamos ir como a visitar En el caso de nosotros La casita de Nicolás Entonces le contaba Un cuento Que se llama Choco encuentra una mamá Y le decía Que ella había estado En la casita Así como Choco Entonces ella La tuya llegó de cuánto De diez meses y medio Entonces decía Mamá Sin papá y sin mamá Así toda dramática Ella trajo los cuentos También que puede ser una opción El caso es que Aquí en el corte Y a esto quería llegar Es que estábamos debatiendo Entre que pues Es un derecho Y es una necesidad Que seamos nosotros mismos Los padres Quienes les contemos Porque se pueden enterar Por cualquier lado Nos estaba diciendo Carolina No es que en mi casa Hasta el portero me decía Usted porque está pidiendo Cosas de bebé Si usted no está en embarazo Sí o sea se entera Y en el caso tuyo Eso sí fue El chisme No vela No vela La vecindad del chavo Que le dijeron Y todo Que era hija Del marido Y la empleada Oiga pues En el próximo capítulo La rosa de Guadalupe Llegó el viento Y llegó Pero claro Es que es muy fácil Que se enteren Por cualquier otro lado Nada mejor Que seamos nosotros mismos Y además Construyendo justamente Ese apego Y esa confianza Hace parte De asumir la verdad Con naturalidad Es que uno es el que Les pone realmente El misterio A propósito Y ya que toco La palabra del apego Es un gran temor De las madres adoptantes Esa construcción Desde el primer momento Del parto La lactancia Tantos momentos Las primeras miradas Es la primera cara Que ven La de la mamá Exacto ¿Qué pasa con esa Reconstrucción Readaptación? ¿Se construye? ¿El apego? ¿Es posible? Sí El apego Se construye Como en los primeros Meses de vida Pero no es algo Como que se cierra Sino que se puede Seguir construyendo Entonces en nuestro caso Inclusive hay unas indicaciones Y es que cuando llegue El niño o la niña A la casa Aunque hayan visitas Vos siempre estés Porque como ha tenido Tantas personas Y tantos cuidadores Tiene que empezar A reconocer Que vos sos la persona Que permanece Que está disponible Y que sos empático Como con sus necesidades Claro Si no le daría igual Que fuera uno más Uno más en el proceso Lo que pasa es que De acuerdo a la edad Se va a demorar más tiempo O sea Si a ti te llega Un niño de cinco años Lleva cinco años Con rotación de personas Y creando Como unos recursos Exacto Entonces no creas Pues que Porque ya llevas Un mes con él O seis meses Ya te va a creer Que vos vas a permanecer El resto de su vida Yo tengo una teoría Pues que es mía Yo no la he escrito Y yo digo que Uno se demora Siendo como el apego Absolutamente seguro Más o menos El tiempo que ha estado Sin vos Entonces Pues puede que Un poquito menos Pero si te la entregan De seis meses Año y medio Te demoras más o menos Un año Año y medio En que ya esté como sólido Ese vínculo Que es más o menos Lo que pasa con el proceso Del embarazo biológico Que se demora Lo mismo Más o menos Para uno volver a medio Estar igual Que cuando empezó El embarazo Que porque es una De las grandes angustias Ay no es que no bajo de peso Pero hombre Llevaba nueve meses engordando No vas al otro día A estar igual Es una comparación Nada que ver Pero absolutamente Cierta y real Que apunta a lo mismo Quienes Estén viendo este programa Conmovidos ¿Por dónde empiezan? ¿Eso cómo se empieza? Bueno Y liguemos esto de una vez Con el programa Que ya anuncié De adopción de niños Con condiciones especiales ¿Puedo hacer como una cuñita? Sí, claro Listo Adelantemos Mira Yo estaba en el proceso De adopción Y después cuando llegó Mariana Yo sentí que aunque Las instituciones Que nos acompañan Hacen muy buena labor Pues tienen tantas cosas Para hacer Que nosotros tenemos Tiempos muy en silencio Entonces yo dije Tan rico que existiera Como un espacio Donde pudiéramos hablar De lo que nos está pasando De los temores De la ansiedad Entonces Creamos un espacio Que se llama Conectarte Es un consultorio Y allí hay un grupo No hay un grupo Hay un espacio mensual Para que hablemos de adopción Entonces allí puede ir El que está interesado En el tema El que ya es padre A través de la adopción O que está en proceso Y lo vamos guiando ¿Cierto? Porque yo le hice Mi búsqueda fue personalmente Viendo a ver Quien me Quien me recibía Y también se hizo Una alianza Entre Conectarte Y una otra mamá Que es bloguera Que se llama Amando Antonia Que va a estar con nosotros Está pues como A la orden Está el blog De Amando Antonia Y buscar personas Que ya hayan tenido La experiencia O directamente Con bienestar familia Muchos niños En condiciones especiales Para dar en adopción Que son Pues ya las detallaremos En 10 días Que hagamos el programa Pero niños de mucha edad Hermanos Grupos hermanos Sí O que ya tengan Con discapacidad Por ejemplo Sí, sí Bastante Muchos Bueno Ese era un tema Que ampliaremos Entonces Como ya les prometí Dentro de 10 días Exactamente Estará aquí Mónica La dueña De Amando Antonia Para contarnos Todos los detalles De ese evento Que será el próximo 14 Sí 14 de agosto Muchas gracias Por ahora Por introducirnos Como madres A este tema De la adopción Desde semejante sensibilidad De ambas historias Hoy Aquí como experta Y la de Carolina Muchas gracias 14 de septiembre 14 Sí Dijimos agosto Es que Apenas hoy se acabó Hemos dado el paso 14 de septiembre Es el evento Muy bien Ya les tendremos detalles Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos Mañana 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 Un programa Súper esperado Y súper prometido Porque nos aprendimos Las metas cerradas Así es Ya las tenemos claras Bueno y ahora ¿Qué hacemos? Si yo siento Que la meta cerrada De mi hijo es poder ¿Cómo actúo? Si siento que es atención ¿Qué diablos hago? Mañana Dos de la tarde Pura práctica Chao 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 Chao